Las mañanas vibran con nuestra compañía Mañanando por estilo, la mañana se llenara de color Lisas y sonrisas, no hay mejor despertador Magazine Mañanando Yo no sé quién va a iniciar Buenos días muchachos Lo dejó Porque no sabía si era plan general, si era enfocado a alguien Entonces la fácil Buenos días para todos Bueno voy a arrancar yo dándole gracias a papá Dios Ya lo saben Porque con eso es que debe uno arrancar todos los días Diciéndole gracias, gracias, gracias Por regalarnos un día más Por regalarnos todo lo que nos das Así de sencillo Y hoy más, que es el día de la Virgen del Carmen Hoy 16 para los que creen Porque hay algunas personas que de pronto no creen Pero para los que creen, ya lo saben Es el día de la Virgen del Carmen ¿Rezas en Rosario? ¿Alí? Buenos días Buenos días Javi, buenos días John, Dianita Y buenos días a todos los televidentes que están conectados hoy con nosotros Espero que se encuentren muy bien Por aquí todos estamos muy bien, gracias a Dios Entonces, no, yo no rezo en Rosario Pues no acostumbro a hacerlo Yo creo en Dios, pero no soy religiosa Entonces, no Pregúnteme No, usted ¿para qué le pregunto? En Velorios No, verdad Pero John sí la hacía a misa Muy devoto de la Virgen de... En la Virgen de... Guadalupe Tan, 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 tan devoto soy No, de la Virgen de la Milagrosa De la Milagrosa La Milagrosa Aunque vivimos en una zona donde la más consentida y más querida de nuestra Virgen del Carmen Por eso nuestra diócesis dorada de Guadaluas en la Catedral Nuestra Señora del Carmen Hoy, además anda de cumpleaños hoy Sí Hoy se cumplen y se conmemoran 100 años de nuestra Catedral Y de, obviamente, la celebración de la Virgen del Carmen Sí Y es patrona de los conductores Y de los pescadores Bien sea, eso iba Bien sea fluviales, terrestres Incluso aéreos La tienen como la patrona Y entonces Hoy se celebra en todo el país Esta gran, gran ocasión De llevar los vehículos A que los... Los bendigan Los bendigan Hay una misa El sábado, el domingo que estuve en misa Decía el padre Invitando a esta ceremonia Decía que no sea solo trago, rumba ¿Sí me entiendes? Que no sea simplemente esas Las celebraciones siempre Eso No Que sea de pronto ir a hablar un poco con Dios Hablar un poco con la Virgen A los que creen Y pasarla bueno Decirle gracias Eso mañana Eso no hay que decirle Yo pienso que eso no hay que pedirle Porque ellos saben que es lo que necesitamos Que es lo que uno necesita Es simplemente ir a eso Uno pide mal a veces Uno no lo sabe pedir a veces Yo creo que Diosito se ríe Cuando yo pido O le cuento mis proyectos ¡Otra vez! Este sí es mucho pende Yo creo que dice así Caramba, nada Hoy celebración Precisamente viniendo para acá En mi lugar de vivienda Debo pasar por una empresa transportadora Intermunicipal Y tenían ya varias de sus bucetas Y colectivos Adornados de blanco y celeste Ellos adornan con cintas también Sus bucetas Sus medios de transporte Y pues las ponen muy bonitas El día de hoy seguramente Habrán celebraciones Por ahí he escuchado que hay celebraciones Hasta en diferentes horarios Y eso siento que confunde Entonces pues Celebrar, compartir Con nuestros conductores Pero sobre todo con Con devoción Hacerlo No porque nos vean No porque la buceta me quedó más decorada Y me gasté más bombas ¿Cierto? Sino lo que se lleva interiormente Lo que usted en silencio Le pide Al Todopoderoso O a esa A ese ser Al cual usted le rinde devoción Internamente Nadie tiene por qué saberlo Internamente usted Sabe qué es lo que le quiere pedir Sabe qué es lo que La ayuda que está solicitando Entonces seguramente Internamente usted En esa oración El día de hoy Que es el marco de la celebración Pues seguramente lo va a hacer Y si llevan el carro a bendecir Pues mejor a ver si dejan Sacan tanta En mi casa Cosa que hacen mal Entre sus carros y vehículos En mi casa sí Devotos a la Virgen del Carmen Porque mi papá era conductor Entonces crecimos con esa Devoción hacia la Virgen del Carmen También está el cumpleaños De la ciudad de la La ciudad de la Sí señor La ciudad de la 16 de julio ¿Y usted sabe por qué? Porque hoy cumpleaños Argonarias Hoy cumpleaños Argonarias Que fue el que El que logró Ese proyecto La ciudad de la 16 de julio Y le puso 16 de julio Entonces Dijo Está cumpliendo años La estoy inaugurando Venga para acá Así es Ciudad de la 16 de julio Hoy tenemos otro cumpleaños Y ahorita lo vamos a celebrar Ahorita lo celebraremos Con bombos Yo me decía Él también celebraba El día de hoy Estaría Su cumpleaños El 16 Del mes De ahí viene una canción ¿Qué más cumpleaños? ¿Peter? No, Lorena ¿Lorena? Bueno, cumplió hoy venir Más bien Porque no cumple ni años Muy bien Pues nada Hoy A todos los que de pronto Cuando tiene que madrugar A venir al magazine Porque ella sí es muy cumplida Con otras cosas Ah, sí, sí Es cierto Y desearle hoy A los que de pronto No tienen tanto renombre ¿Cierto? Ni son tan afamados Ni tan aclamados Desearles hoy Que tengan un muy feliz cumpleaños Que el Todopoderoso Les colme de bendiciones Que cumplan muchos años más Que les den regalos Sin importar Si es el menor de la casa O el más grandecito Grandecita ¿Cierto? Hoy Muchos deben estar cumpliendo años Eh Deseamos que cumplan muchos más ¿Cómo se llama la tía? Mi tía se llama Inés Reyes Y está cumpliendo años hoy Bueno, vea Doña Inés ¡Bravo! Ni te creas que te vas a salvar Solo con Inés Ni te creas Digo, ya la enredé Sí, ya Un saludo por televisión Aquí están conmigo Sí, cómo no Un cumpleaños a la tía Alim, bravo Muy bien ¿En San Gar? Sí, ella está Pues ahorita está trabajando Pero posiblemente Después vea la transmisión Por Facebook Entonces un abracito fuerte Y aprovecho para decirle Que la quiero mucho Porque no acostumbro a decirlo Pero sí la quiero mucho Y ella sabe que estoy muy agradecida Por todo lo que hace Quiero mucho Quiero mucho Por todo lo que hace por nosotras Yo me pongo a analizar Aline Es una persona Poco expresiva De sus sentimientos Sí Ella lo ha pillado Sí, sí, sí Ahí le dejé el café Y eso es amor Y oiga De esa costumbre de estar Salud a su tía Así de que ¿Cómo le batía? ¿Cómo le batía? Bueno ¿Sí? No, lo que pasa Es que hay muchas personas Que de pronto son más Expresivas Muy expresivas Muy expresivas Poco expresivas No, pero yo no soy tan O sea Expreso cosas Pero de pronto No soy de tan De estar diciendo Te quiero mucho O abrazo Ahora sí hay diferentes Lenguajes del amor Entonces digamos Yo siento que el lenguaje Del amor de John Es la atención Él siempre está muy pendiente Que ni jecita Yo voy, yo corro El lenguaje del amor De Diana Es Acá en caso No le de la losa sucia Eso Como esa protección Ah, yo pensé Que la que está diciendo Sí La que decía ¿También? ¿Cuál? Que haga caso No le de la losa sucia Que recoja eso Que recoja requero No, es la protección Entonces todos tenemos Y no el mío No sé Lo estoy descubriendo Por eso digo lo que digo Muy bien, señor ¿Cuál es tu lenguaje? Mi lenguaje ¿Qué señas? De expresar el amor Horario Los muñuelos Horario Ay, el amor El amor a una amiga A un amigo A tus hijos ¿Cómo es el lenguaje? Tiempo de calidad No, yo soy muy tierno Yo me creo persona tierna Soy de los que creo todavía En el romanticismo Sin mentiras Que porque es horario familiar Los niños también hay que decirles la verdad No, le estoy diciendo la verdad No, o sea es que Yo creo que Javier Es muy detallista O sea muy Sí, de cositas O que un chocolate Por eso yo soy detallista Creo todavía Solo entrega el tallo En esa Creo en las serenatas Como en dedicar una canción Eso, eso Y de las viejitas Ah Y de las viejitas No, a las viejitas también También a las viejitas A las viejitas A las jóvenes A las jóvenes A sus jovencitos A las pollas No, pero sí Javier Muy de eso Muy de esos detalles Muy bien señores Con una sonrisa Les queremos decir Buenos días a todos Los que a esta hora del mañana Sintonizados Están con nosotros En los diferentes cable operadores A la gente donde llega Nuestra señal En este corazón de Colombia La gente que nos ve En Norcácia En Pensilvania En Marquetalia La gente que nos ve En Guarinocito En Samaná A la gente que nos ve En Manizales, Chinchina Y Villa María También un abrazo Grandotote En Puerto Salgar Cundinamarca En San Sebastián de Mariquita Al igual que a la gente Que nos ve A través de Ranchenato A esta hora Nos ven en diferentes lugares Del país También a través De diferentes cable operadores A los cuales les damos Inmenso abrazo En este bonito día Todo el mundo Porque nos ven Por todo el mundo En las plataformas digitales A través de Instagram De Facebook En fin Para todos Gracias por estar Sintonizados con nosotros El día de hoy Nos vamos a una Pequeñísima pausa Corremos por café Y en segunditos Volvemos con Mañaneando Coffee Late Cafetería de especialidad Con los estándares Internacionales de calidad Donde te ofrecemos Café de origen En sus diferentes procesos Lavado natural Y honey Métodos de preparación Capuchinos Nevados Café americano Granizado de café Acompañados de Deliciosos postres Cheesecake japonés Torta de zanahoria Sandwiches Burritos Tortas Y muchas delicias más Encuéntranos En la carrera segunda Calle 12 esquina Síguenos en redes sociales Como Arroba Coffee Late Raya al piso artesanal Llámanos Al 310 455 8882 Somos Coffee Late Marquetería Vidrios y aluminios Y y G Donde encontrarás Vidrios planos En bronce Grabados Espejos Puertas Ventanas en aluminio Divisiones para baños Y oficinas Alquilamos andamio Para su obra en construcción O necesidad Ubíquenos en la carrera sexta Número 1128 Centro de la Dorada Llámenos Al 321 775 4900 Con servicio A domicilio Marquetería Vidrio y aluminios Y y G Recibimos Neki y David Plata Digue Número 1132 Espejo Delivio 5 10 mil 9 mil 20 mil 7 mil 12 mil 9 mil 20 mil 19 mil 13 mil Gracias por ver el video. En Caldas trabajamos por un plan de alimentación escolar de calidad que le brinde a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes los nutrientes necesarios para asimilar todos los conocimientos. Con este programa buscamos además apoyar a nuestros campesinos, por eso cerca de una tonelada de panela producida en trapiches de Zupia empezó a llegar a las instituciones educativas del Alto Occidente de Caldas para utilizarla como ingrediente de los complementos que se ofrecen en el PAE. Es una realidad el apoyo a los empresarios caldenses y el acceso a la educación. Gobierno de Caldas. Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable. Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud, pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas. Ubícanos en la calle 10, número 456 en La Dorada Caldas. Llámanos al 312-775-6092. Somos Puntos Saludable. En Bocaldas te invita a ser parte activa de este ciclo de cuidado en esta temporada de yu. Ayúdanos a proteger las bocatomas y las fuentes hídricas de posibles emergencias. Así juntos aseguramos un futuro lleno de agua y vida. Yo amo en Bocaldas. Agua, vida y futuro para todos. Ahora en La Dorada Caldas, Granja Los Abuelos. Visítanos y disfruta de este hermoso lugar. Pasa un día increíble, perfecto para compartir en familia y amigos. Podrás alimentar a nuestros animales e interactuar con ellos. Pasear en bote. Cabalgata en pony. Conoce a nuestras cabras. Caballos miniatura. Avestruces. Mini Peaks. Y demás amigos de la granja. En La Granja Los Abuelos aprenderás la importancia de convivir en armonía con la naturaleza y los animales. Tus nuevos amigos de La Granja te esperan. Kilómetro 7. Día hacia Guarinocito. Un kilómetro después de la entrada a Palma Real. Carril Derecho. Te esperamos. Granja Los Abuelos. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcobas. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la carrera sexta, número 1345, en pleno centro de La Dorada Caldas. Llámanos en 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración, en Casa Linda. Recuerda, todo en Chinatón y Marca, un saludo. Enhoredadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadwude- damst hata, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Ferretería Electroluz encuentra la herramienta ideal para ese proyecto Stanley, Total, Makita, Dual, plantas eléctricas, martillos eléctricos De lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua Y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde Ferretería Electroluz, más cerca de su obra El carro normalmente paraba acá en la esquina del anterior carro Antes de Bioher y dejaba el desecho ahí en frente Ahora con estos carros que son nuevos no tenemos ningún inconveniente en ese sentido Personalmente el servicio de Bioher desde que ingresó hace más o menos 3 años Sigue la misma ruta Es una empresa en un excelente servicio Es muy agradable mirar que hay una buena recolección Unos buenos vehículos Y pues que fuera de eso están los carromotos Que se ingresan por todos los barrios Donde no ingresa el carro Los carromotos sacan de este material Retomamos en Mañaneando Hoy martes de salud y belleza Ay no me mira así que me intimida Es que me mira como con ojos de burla ¿Yo? Jamás Jamás de los jamases Solo que quiero ver tu expresión corporal frente a las cámaras Eso es lo que Bueno y mira todavía intimidas una polla Sí, uy Vamos bien, vamos bien, vamos bien De cincuenta y cinco y intimido a la veintiuno Como dice Aline hoy es martes de salud y belleza Y le vamos a dar la bienvenida a Lorena Que viene desde Masajes ¡Lorenza! ¡No! Lore, buenos días, bienvenida a Mañaneando Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación Pues no, me siento muy contenta de estar acá con ustedes Y ya saben que Masajes, Loren, pues está de la mano de Boom Televisia Obviamente Y Lorena se nos está nacionalizando, internacionalizando eso, mejor dicho Está abriendo sedes como loca sin balaca, ¿o yo? Esta es un boom La vi, sí, es un boom Soy un boom La vi por ahí publicando en Jacopí Por allá la vi, por allá la vi para el lado ya de Manizales Cuéntenos, ¿cómo es eso? Bueno Javier, lo que pasa es que Masajes Loren va a abrir nueva sede ahorita en Jacopí, Cundinamarca Y en Manizales Calda, en el barrio de la Enea Entonces, nada Lo que pasa es que igual como soy capacitadora de la escuela Beauty Class Entonces pues me toca andar mucho Pero obviamente la sede principal es acá en la Dorada Caldas Ya saben que nos pueden ubicar acá Manejamos nuevas técnicas Tenemos más tendencias Entonces como capacitadora Entonces me toca estar más a la vanguardia En todo esto de la estética y pues belleza Pero también te he visto por ahí por los lados de Norcasia O sea, en algunos municipios vecinos Sí, Masajes Loren también está pues alrededor A los alrededores de la Dorada Caldas Igual tenemos muchas pacientes, gracias a Dios Que confían en nuestro trabajo como tal Que confían en Masajes Loren Entonces pues nada, ahí vamos para adelante Es que esa es la ventaja Que ya no se queda solamente en su spa Sino que tiene la posibilidad de salir Ha conseguido cosas que le permiten implementos Y cosas que le permiten poderse desplazar Hacia otros lugares Para poder atender a esas clientas o a esos clientes Porque no son solo mujeres Hay hombres también Que quieren verse bien Sentirse bien Y pues van a Masajes Loren Bueno Lore, hoy vamos a hablar De diferentes técnicas que manejas ahí Pero también vamos a hablar de De ese punto De que nos queremos hacer un masaje Pero también debemos cuidarnos En otros aspectos Sí, claro que sí Lo que pasa es que los masajes vienen O sea, todo es un complemento, ¿cierto? No es solamente que nuestros pacientes Vayan y se realicen un masaje de reducción De moldeo Sino que también nos ayudemos Recuerda que esto va de la mano De una buena alimentación Que es el eje principal Independientemente No sé si hay cirugías estéticas o no La alimentación es el eje principal De pues Que nosotros tenemos que tener en cuenta Obviamente va acompañado De un excelente masaje Y el ejercicio que también es indispensable Entonces hay personas Lo que pasa es que nosotros Como seres humanos Sacamos muchas excusas Entonces decimos No, lo que pasa es que O me duele la rodilla O no puedo hacer ejercicio O solo los masajes No, no da Tenemos que tener estos complementos también Porque de nada sirve yo irme a realizar un masaje Pero resulta que es que en la noche Me voy a ir a tomar O me voy a ir a comer Y al otro día voy a donde mi masajista Donde mi cosmiatra A que me saque pues lo que yo me comí Entonces así no funcionan las cosas O sea, todo va de la mano Entonces Recuerda que ningún procedimiento estético Ni quirúrgico Si no hay una buena alimentación Pues no vamos a ver los resultados Que nosotros queremos como tal Entonces me gusta aclarar estos puntos Porque siempre dicen No, es que mi cirujano es malo Es que somos buenos para echarle la culpa a los demás Es que mi masajista o mi cosmiatra es mala Pero sabiendo que nosotros somos los que estamos actuando mal Cierto, pero si o si La alimentación Si no nos cambiamos el chip Que nosotros tenemos acá Pues no vamos a ver los resultados Que nosotros en si queremos Para ver unos excelentes resultados Es como, es lo que dice Lore Sale uno de allá Y sale y lo primero que dice Va y dice Tremenda hamburguesa Unas dos cervezas Y vuelve después y come Que se yo Ahí perdió lo que Las calorías que bajó Si, si es verdad Y pues nosotros Tenemos esa muy clara Y le decimos a las pacientes Porque lo primordial Es hablar con nuestras pacientes Porque manejamos un protocolo Entonces dicen No, es que yo con masajes No, a mí no me gusta el ejercicio Tengo una vida sedentaria Entonces no, no me gusta Independientemente Si no le gusta el gimnasio Si no, hay muchas formas De poder hacer ejercicio Caminar Montar ciclas O sea No es de que yo vaya a recomendar No, tienes que ir al gimnasio No, no O sea, hay muchas formas Para uno ponerse pues bien Como tal Así es, bueno Esto Y más cuando montan en ciclas y caen Sí, lo que dice Lorena Es cierto Queremos hacernos el milagrito Ya Incluso eso mismo Hacemos cuando empezamos a hacer ejercicio Se le exige al entrenador Que ya quiere verse el abdomen plano En tres días Que ya quiere verse los glúteos bien Porque es que tengo un viaje Porque es que tengo tal peso especial Porque es que sé que cumplo años Eso le pasa mucho a más que todo a nosotros los hombres Nos metemos al gimnasio Y a la semana ya nos paramos frente al espejo Y hacemos Quieren tener los pectorales del instructor Exacto Pero todo es un proceso De hecho con las mismas cirugías estéticas Lore que tiene que manejar tantos POS Con las mismas cirugías estéticas Tienen que tener esos cuidados Porque si no se hacen los masajes adecuados Pueden quedar peor De lo que estaban antes De hacerse una cirugía estética Yo sigo mucho a Lorena Y le veo sus estados y todo Y una de las cosas que más me asombra es eso Los masajes POS operatorios Sí Es lo que más me gusta Mira, o sea En masajes Lore manejamos pos operatorios Personas idóneas Que somos los que trabajamos allá Me encanta Pero siempre y cuando también Es el cuidado también de la persona ¿Cierto? Porque lo difícil no es operarse Lo difícil es mantenerse ¿Cierto? Porque yo te puedo operar Y el doctor me deja súper espectacular Pero si yo no me cuido Es más Las personas que ya sabemos Que hemos pasado por el proceso De cirugías estéticas Pues obviamente uno habla más con propiedad Porque no solo lo he visto Lo he vivido He estudiado O sea No lo he estudiado Sino que también Lo he vivido Entonces uno ya sabe Que es eso ¿Cierto? Que es pasar por un proceso De cirugías estéticas como tal Pero si no nos cuidamos No hay nada que hacer No hay nada que hacer Entonces yo siempre digo Que uno pasa por un proceso Que es el dolor El después de estar bien Para uno después volverse Y en todo caso pues mantenemos En el vaivén De que nos subimos Bajamos Subimos Entonces ahí es donde vienen Masajes Loren Porque pues igual Los masajes recuerda Que no bajan de peso Sino que ayudan a moldear Ninguna cirugía estética Ni masajes Bajan de peso O sea Aclaro Hay personas que dicen ¿Y cuánto bajo de peso? No Es mentiras Que alguien te vaya a decir Y dice No Hazte masajes Y vas a hacerlo Moldean Obviamente Si yo voy a ir a unos masajes Es porque tengo Ya la convicción Que ya tengo Pues claro Que voy a irme a masajes Voy a moldearme De pronto Porque hay personas Que no tienen El presupuesto Para una cirugía estética Entonces no Obviamente Yo desde mi casa Puedo bajar también de peso Pero si me hago unos masajes Voy a moldear Pero también voy con alimentación Y también voy con el ejercicio Entonces voy a bajar Y voy a O sea Obvio O sea Ese es el complemento Por eso digo que todo eso Es un matrimonio ¿Cierto? Entonces hay personas Que se operan Y entonces pues no Nada Hay que cuidarnos Hay que seguirnos cuidando Bueno Lorena ¿Qué tipo de técnicas Podemos encontrar En masajes Loren Pues técnicas Varias O sea En reducción y moldeo Manejamos Las super técnicas Me gusta mucho Lo que es la Maderoterapia Metaloterapia Que son técnicas De madera Y pues técnicas También de metal Perdón Lore Ya me cambió La palabra Es maderoterapia Yo era paloterapia Ah no Esa era la que nos daban A nosotros Por eso Esa era la que nos daban A nuestras mamás Maderoterapia Maderoterapia La de Lorena Esa es la Metaloterapia Lo que pasa es que La maderoterapia Es una técnica Que viene pues Más oriental Y la metaloterapia Es parecida O sea Son casi los mismos Simplemente Sino que es en metal Y es una técnica Colombiana Para que aclaren Que son técnicas O sea La metaloterapia Fue hecha En Colombia Entonces hay que tener Eso Y lo que pasa es que Hay que saberla hacer Para implementar Igual Las dos son Súper excelentes Que es lo que pasa Que eso es vieja guardia O sea Te estoy hablando De hace Yo soy capacitadora Hace 10 años Pero 18 años Estoy en el boom De la belleza Y la estética Pero Ahorita existen Ya más las máquinas Ya más Más la tecnología Pero la maderoterapia Es excelente O sea Es vieja Sabiéndola Hacer Porque recuerda Que hay técnicas Que ayudan Como te ayudan A adelgazar A tonificar Como también Te ayudan Una mala praxis Te ayuda A desprender Entonces Por eso Manejamos Excelentes técnicas En masaje O sea Tienen que ir Para que la sepan Muy bueno La maderoterapia Y la metaloterapia Es una de ellas Que se implementa Para grasa localizada Recuerda Que también Nosotros manejamos Todo el tema Lo de la celulitis Pero recuerda Que depende La celulitis Porque la celulitis Como tal Ya es una enfermedad Entonces hay que saber Qué tipo de celulitis Cómo la vamos a tratar Porque entonces Hay personas No somos médicos Entonces hay que saber Porque nosotros Ayudamos Más no es que todo Lo tratemos Entonces hay personas Que me dicen No es que yo tengo Mucha celulitis Entonces uno pues Orienta O sea Como capacitadora Como persona idónea Maso terapeuta Que soy Entonces uno Lo que hace Es orientar A la persona Y mirar Yo sí o sí Yo no hago Ningún tratamiento Si no hay Una valoración previa Porque yo necesito Saber qué áreas Yo debo tratar Cómo debo tratar A mi paciente Porque a veces No es tanto estético Sino también Es más de salud Entonces necesito Saber todas estas áreas Para poder hacerle Un buen Un buen paquete Un buen complemento Lo que necesita Diana Que lo que necesita No jamás Todo cuerpo es diferente Es más El masaje de Lores No vemos cuerpo O sea Como tal Estamos acostumbrados Que cuando tú Haces un masaje Independientemente Si la paciente Es delgada Es acuerpada Es gordita Lo que nosotros Vemos es masa O sea Nosotros lo que tratamos Es masa como tal Entonces hay personas Que dicen No, los masajes Son solo para personas Delgadas O es que yo No, los masajes Son para todo el mundo Para todo género Entonces porque tenemos Un tabú Que si es hombre Entonces Ay, no voy porque eso Entonces eso me hace Menos hombre No, jamás Es más Ahora en día Los que más se operan Son los varones Yo no voy a donde Lores Porque ve mucha masa Masa lo que ella quiere Eso es lo que yo necesito No, lo que dice Lorena Es cierto A mí me preguntan mucho Bueno, ¿y cuánto Vale allá Era masajes Lorenz? Mi respuesta siempre Es la misma Deben ir A que les hagan Una valoración ¿Por qué? Porque es que A mí me puede valer X cantidad Porque me está tratando Tal parte del cuerpo Porque me tiene que Moldear más En otro lado Pero La otra persona Puede que le valga menos Puede tener menos Grasa corporal Tal que yo Entonces Hay que hacer una valoración Como lo que hablábamos Diana No puede ser el mismo tratamiento Para ti Como para nosotros Todos los tratamientos Son diferentes Todos Todos los cuerpos Son totalmente diferentes Lorena ¿Dónde estás ubicada? ¿Dónde estás ubicada? En la Dorada Ahora toca preguntarle ¿En la Dorada? Bueno, en la Dorada Calda Estamos ubicados en la carrera Se está Número 540 Masajes Loren Al frente de la Escuela Kennedy Barrio La Magdalena ¿El número telefónico, Loren? El número telefónico es 322-286-8675 ¿Redes sociales? No Nos encuentran en todas las redes sociales En BUN Que es uno de los principales Que ya somos parte de la casa De BUN como tal Masajes Loren Siempre está de la mano Pues gracias a ustedes Como tal Que nos hacen pues La invitación Y nos recomiendan siempre Pero nos pueden encontrar por Hasta por TikTok Ya estamos Estamos de nuevo Bueno, y en Masajes Loren No solamente encuentran Ese masaje de moldeo De reducción Sino también Ese masaje relajante Que también buscamos tanto Yo quería preguntar eso Que si Ahí en Masajes Loren También podemos encontrar Digamos masajes para el estrés Sí, claro que sí Sí, lo que pasa es que Y pues para Sí Todo lo encontramos Lo que pasa es que Nosotros en Masajes Loren Manejamos todo lo que es corporal y facial Y pues ahí va incluido Todo dentro del ramillete O sea, tenemos mucho para dar También manejamos también Lo que es la parte salud Porque manejamos todo lo que es Quiropraxia Con personas idóneas también Entonces manejamos todo lo que es Columnas Escoliosis, ciática, hernia discal También hay que O sea, siempre es mejor la valoración Si tienen radiografías Ecografías La pueden llevar Porque manejamos personas idóneas Que estudian Pues para ello Para ello se estudia Entonces unos masajes relajantes Posoperatorios Limpieza facial profunda O sea, masajes Loren Tiene Lo que no tengamos Se le consigue Pregunte Pregunte ¿Tienen unos cocteles? Exacto ¿Sí? ¿En serio? Sí, unos cocteles O sea, el masaje relajante Viene completo Porque siempre damos Coctel de bienvenida Entonces lo damos con O sin licor Entonces uno va a un masaje relajante Y uno dice Ay no, pues con licor Me va a relajar Y eso ahorita En septiembre Amor y amistad Puede ser un bonito Un buen regalo Tenemos bonos de regalo También Súper espectacular Nuestros masajes relajantes Son 100% garantizados Es más Si no les gusta No nos lo cancelen Carlos Andrés Si estás escuchando esto Quiero un Un bueno de regalo Es masajes Loren Es que escucha Por favor Eso le sacamos El pedacito Esos son mensajes Subliminales Loren Como siempre Muchas gracias Por venir Por contarnos Todo lo que podemos Encontrar En masajes Loren Y bueno Espera Yanita Pero ya habría En Jacobi En Jacobi Sí En Jacobi Ya estábamos de la mano Pues también de una compañera De una colega Entonces Estamos ¿Dónde queda? ¿En qué lugar? Estamos en el centro de Jacobi En el spa Monimar Estamos de la mano De las dos Entonces No tiene pérdidas Central Pues igual Jacobi Es algo pequeño Pero también manejamos Los alrededores Lo que es Caparrapi La Palma Entonces nada Ahí estamos de la mano También un saludo Muy especial A mi amiga Mónica En Jacobi Entonces ya sabe Que Y a todos Mis pacientes Súper espectacular Obviamente A todas las pacientes De Jacobi Que han confiado En masajes Loren Es más Nosotros tenemos De que pues He decidido allá Porque casi siempre Vienen acá A la sede De la dorada calza Obviamente Pues nos toca Turnarnos Porque también Es el tiempo Entonces la dedicación Bueno Invitadísima Siempre sabes Que esta es tu casa Gracias Muchas gracias Por venir a Mañaneando Y bueno Por contarnos Todas estas técnicas Que podemos encontrar En masajes Loren Vamos a una pausa Y ya regresamos Con Mañaneando Coffee Late Cafetería de especialidad Con los estándares Internacionales de calidad Donde te ofrecemos Café de origen En sus diferentes procesos Lavado natural Y honey Métodos de preparación Capuchinos Nevados Café americano Granizado de café Acompañados De deliciosos postres Cheesecake japonés Torta de zanahoria Sandwiches Burritos Tortas Y muchas delicias más Encuéntranos En la carrera segunda Calle 12 Esquina Síguenos en redes sociales Como Arroba Coffee Late Raya al piso artesanal Llámanos Al 310 455 888 Somos Coffee Late Marquetería Vidrios y aluminios Y y G Donde encontrarás Vidrios planos En bronce Grabados Espejos Puertas Ventanas en aluminio Divisiones para baños Y oficinas Alquilamos andamio Para su obra en construcción O necesidad Ubíquenos en la carrera Sexta Número 1128 Centro de la Dorada Llámenos Al 321 775 4900 Con servicio a domicilio Marquetería Vidrio y aluminio Y y G Recibimos Neki y David Plata h Soft 1 7 2 6 7 Gracias por ver el video. En Caldas trabajamos por un plan de alimentación escolar de calidad que le brinde a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes los nutrientes necesarios para asimilar todos los conocimientos. Con este programa buscamos además apoyar a nuestros campesinos, por eso cerca de una tonelada de panela producida en trapiches de Zupia empezó a llegar a las instituciones educativas del Alto Occidente de Caldas para utilizarla como ingrediente de los complementos que se ofrecen en el PAE. Es una realidad el apoyo a los empresarios caldenses y el acceso a la educación. Gobierno de Caldas. El carro normalmente paraba acá en la esquina del anterior carro antes de Bioher y dejaba el desecho ahí enfrente. Ahora con estos carros que son nuevos no tenemos ningún inconveniente en ese sentido. Personalmente el servicio de Bioher, desde que ingresó hace más o menos tres años, sigue la misma ruta. Es una empresa en un excelente servicio. Es muy agradable mirar que hay una buena recolección, unos buenos vehículos y pues que fuera de eso están los carromotos que se ingresan por todos los barrios donde no ingresa el carro, los carromotos sacando este material. Bueno y continuamos en Mañaneando. ¿Cómo viste lo de pasaje Lorena, Alí? No, yo quiero ir para que me volteen más mi figura. ¿Por qué las mujeres cada vez que dicen me volteen hacen así, se mueven? No sé. Dianita, hablemos de salud, hablemos de otro gran experto en la salud. Claro que sí, le vamos a dar la bienvenida a Peter. Quien primero le vamos a cantar es Happy Birthday. Ay sí, es verdad que sí. Primero le cantamos a Happy Birthday. Vamos a ver. A una, a las dos y a las tres. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Peter, Happy Birthday to you. Panarampampam. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Peter, muchas felicidades hoy siempre que cumplas muchísimos años más. Con mucha salud. Muchas, muchas gracias. Muy amables. De verdad, arrancamos muy bien este día, sin duda. Mentiras, arrancamos este cumpleaños el jueves. La gente ha sido muy... ¡Y mire! ¡Oy! Y Eli. Estamos apoyando un amigo, impongamos un amigo muy cercano, Esteban. Este fin de semana estuvimos celebrando el cumpleaños de Eduardo y hablábamos del decorado de las tortas que, pues por lo menos nosotros siempre lo hacemos a un ladito. Él dijo, impongamos que las tortas sean sin decorado. Yo hago lo mismo. A mí, pues se ven muy lindas y todo, pero esa cantidad de azúcar y grasa, pues no, ay que me hace daño, que me engordo. No, no me gusta, me empalaga. Eso. Entonces... ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien! Yo sabía. ¡Virgen del Carmen! Sí, señor. ¡Cumple usted el mismo día! Así es. Y la relación, y mi relación con la Virgen del Carmen ha sido muy cercana. De hecho, yo fui monje semiconventual Carmelita. Yo iba a ser sacerdote y pues ahí se afianzó más ese vínculo y ese lazo con la Virgen del Carmen. ¡Qué bien! Bueno, Peter, hoy tenemos, como siempre, temas muy interesantes y hoy tenemos uno que no se queda atrás y es esa gestión del tiempo. Sí, hoy quiero que hablemos de salud mental y vamos a hablar de salud mental abordando algo que descuidamos. La palabra se ha puesto de moda como muchas otras palabras, sinergia, trabajo en equipo, resiliencia, y a veces no las profundizamos. La palabra de la que vamos a hablar hoy es la procrastinación. Y está muy de moda, pero no entendemos o no hemos investigado o no hemos analizado en profundidad lo que eso significa en la vida de las personas. Yo me he tomado la tarea de investigar muchísimo, desde la neurociencia, desde la psicoterapia, qué significa la procrastinación y cómo nos termina afectando de una manera tan, tan severa. Y hoy quiero compartir algunas imágenes de cómo la procrastinación afecta las emociones, afecta el cuerpo, afecta la energía y termina generándonos crisis que se pueden convertir en ansiedad. Yo por lo menos en particular no la había escuchado. No. Ah, bueno. Y me voy a meter a averiguar muy bien porque es interesante. ¿Qué nos afecta? Bueno, yo quiero pedirle a Eduardo que pongamos la imagen número uno, que es la rueda de la procrastinación. Es un... esa es, el ciclo de la procrastinación. Miren, nosotros terminamos haciendo esto. En todos los escenarios de la vida. Entonces, arriba está mi neocórtex diciendo, hey, pilas, tenemos que entregar el informe, tenemos que hacer el trabajo en la universidad, tenemos que hacer X, Y, Z. La responsabilidad. Exacto. Este ciclo se aplica en cualquier escenario, pero voy a hablar de un escenario normal, cotidiano. Entonces, llego de mi trabajo, me doy un duchazo, seno y digo, tengo que arrancar a hacer lo que debo hacer y me siento. Y cuando me siento, entonces, pin, aparece una gratificación instantánea y digo, pero me va a traer un café. Me levanto de mi mesa, de mi escritorio, de donde vaya a trabajar, me voy a la cocina, preparo un café. Ahí ya tomé tiempo y distraje la mente. Luego vuelvo a sentarme en mi ordenador y antes de arrancar el trabajo, busco más gratificación instantánea, es decir, más dopamina. Y ahorita hablamos en profundidad del tema y reviso Facebook. Aquí estoy hablando de cosas que quien nos está viendo y ustedes aquí dicen, me ha pasado. Pues yo ya le voy pegando las dos primeras. Listo. Cuando vuelvo y me acuerdo que tengo cosas que hacer, reviso todo el material pendiente. Lo que no he revisado, lo que no he leído, cómo arro la propuesta. Hablemos del negocio de ustedes, una propuesta. Material para la propuesta, lo reviso. Pero me acordé que en Facebook vi algo muy chévere y me devuelvo a darle like. Vuelvo y me desconecto. Como vuelvo al ordenador, entonces digo, voy a revisar correos. ¿Qué tal que me ha llegado una solicitud nueva? ¿Qué tal que ta, ta, ta? Entonces estoy revisando mis correos. Pero como generalmente uno tiene algunos rituales para trabajar, entonces decimos, ay, yo voy a poner música. Y entro al ordenador otra vez y armo una playlist. ¿Cuánto me puede demorar armando la playlist de esa música que me gusta, que yo digo que es la que me ayuda a concentrar, que yo digo que es la que me ayuda a hacer las cosas bien? En ese momento ha pasado tanto tiempo que tengo sed. Me levanto, voy a la nevera, sirvo un vaso con agua, regreso. Mientras regreso me acuerdo de las llamadas que no hice. Y como la mayoría de las personas no sabe usar de manera correcta el teléfono, que es un aparato que inventaron para cortar distancias, no para hacer visitas. Alargar conversaciones. Entonces, en esa conversación o esas conversaciones puede demorarse una hora. Se acuerda de una serie que está viendo, de un programa que está viendo, o las peleas de UFC que están en... Y voy al televisor. Más gratificación instantánea. Más distracción. Cuando me doy cuenta, ya está tardísimo, es hora de acostarme a dormir, y digo lo que todos decimos. Mañana lo hago. Esto se aplica para el que sabe que, hablando de lo que decía la señora Lorena, que se acaba de ir, tengo que iniciar un proceso de salud física, tengo que iniciar un proceso de masajes, tengo que ir al gimnasio. Todo lo que esto significa. Y esto no es un tema solo de mujeres, no es un tema solo estético femenino, no es un tema de todos, de salud y estética de hombres y mujeres. Llevamos diciendo tiempo, voy a entrar al gimnasio, y esperamos el momento perfecto. No existe. El momento perfecto es ya, es ahora. Es que no tengo los zapatos apropiados, es que no tengo la licra apropiada, es que no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. La excusa. Lo que sí tiene es una excusa. Y entonces, ¿por qué no cambiamos hábitos? Porque cambiar hábitos nos implica disciplina. Entonces, cuando yo me disciplino, lo que mi cerebro está enviando poderosamente, ya no es simplemente dopamina. También hay serotonina y oxitocina. Esos dos son más reguladores del bienestar, de la energía, pero me ayudan a tener disciplina. La dopamina es placer puro. Es disfrute absoluto. Entonces, cuando nosotros volvemos adictos a ese placer puro, a esa gratificación instantánea, lo que estamos haciendo es cargando nuestro cerebro de dopamina y nuestro cuerpo completo de dopamina. Entonces, por eso es más fácil posponer. ¿Cuánto tiempo llevamos pensando que hay que ir a empezar a ahorrar? Mucho. ¿Cuánto tiempo estamos diciendo hay que hacer el viaje de los sueños? Mucho. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando para? Muchísimo. Y cuando los años pasan, y aquí quiero hablar como un hombre de 53 años que estoy cumpliendo hoy, y hemos dejado pasar las cosas, nos sentimos frustrados porque no hemos logrado lo que debimos haber logrado a esta edad. Y no porque nos comparemos con otro, porque cada vida es distinta. Pero sí tenemos unos sueños, sí proyectamos unas cosas cuando empezamos nuestra vida consciente, cuando empezamos nuestra vida laboral, cuando empezamos nuestra vida financiera, y hoy seguimos poniendo excusas y posponiendo, eso se llama procrastinar, y luego vienen las afectaciones de las que quiero hablar enseguida, cómo afecta eso la energía, la mente, el cuerpo, la vida misma. ¿Cómo, Peter, cómo atacar esto? Bueno, allá vamos a llegar al final de este espacio al que ustedes me invitaron hoy. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, lo atacamos haciendo primero con ciencia y trabajando procesos conductuales. Eso se vuelve un tema conductual. Pero no es meramente un tema psicológico. Es un tema fisiológico también. Entonces hay que hacer unos trabajos más profundos de neuroprogramación. Yo tengo que reprogramarme. Yo tengo que repensarme. Y en esa reprogramación establecer nuevos rituales, nuevas formas, y fortalecer la disciplina. Bien, ahí está el tema de las emociones. A mí me encanta entender la vida desde las emociones. Entonces, si Eduardo nos ayuda un poquito y ponemos la imagen un poco más grande, gracias. La procrastinación en las emociones se ve así. Uno, siento vergüenza. Jue madre, cómo quedé mal con esto. Cuando yo siento vergüenza, ¿a qué le estoy apuntando? A la ansiedad, a la depresión. Me siento culpable. Es que yo fui, yo sabía que podía. Es que yo... Entonces empezamos a dar los látigos. Yo soy muy tonto, muy tonta. Es que yo no sirvo para esto. Luego, eso apunta a la frustración. Me siento frustrado. Porque empiezo a sentirme incapaz. Me siento impotente. Y por último, me lleno de rabia conmigo mismo. Y todos estos elementos, lo que están haciendo es activar poderosamente el cortisol. Que esto ya lo hemos hablado muchas veces en este programa. El cortisol en exceso se convierte en un depresor del sistema inmune. Aumenta las posibilidades de estrés. Aumenta las posibilidades de angustia. Aumenta las posibilidades de depresión. Porque cuanto más palo me doy, cuando más mal me trato, más el cortisol se apodera y me bloquea. Entonces, es necesario empezar a romper el ciclo de procrastinación. En disciplina y en conducta. Yo me siento y este es el trabajo que tengo que hacer. Entonces, a cambio de levantarme cinco veces, resuelvo todos esos gratificadores instantáneos y priorizo. Digo, no, hoy no voy a ver la UFC. Lo veo otro día. Qué lástima. Pero hoy no. Y me siento determinado a que el trabajo me rinda. Cuando yo en los talleres hablo de... A las 8.30 tengo uno. Y voy a hablar de la procrastinación. Entonces, cuando yo en aula planteo que hay cinco tipos de procrastinador. Y uno de ellos, para no alargarme, es el border, el que espera todo para el último momento. Es un generador de crisis. Y con frecuencia quienes están en sala me dicen, no, pero es que yo soy ese. Y lo dicen además con orgullo. Porque cuando estoy al límite, yo saco las cosas adelante. Cuando estoy estresado es cuando más me rinde. Falsa. Falsa afirmación. Lo que pasa es que el momento es tan crucial que sí o sí lo tengo que hacer. Y generalmente, ¿cómo lo hago? Mal. Porque cuando yo paso una propuesta, cuando yo hago mi informe, cuando yo presento mi quiz, cuando yo paso mi trabajo en la universidad y lo estoy haciendo, o del colegio, porque eso le pasa a los pelados también. El último día, a última hora, lo que está sucediendo es que no estoy siendo consciente plenamente de lo que estoy escribiendo. Y por eso con frecuencia aparecen documentos en ese copy page de un documento que no era. La redacción es perversa. Uno luego lee con vergüenza el documento. Uy, yo me comí los conectores. Yo no concreté la idea. Claro, usted entregó el documento. ¿Pero cómo lo hizo? Y además se generó un montón de estrés y ansiedad innecesarios. Ahora hablemos de lo que pasa con la procrastinación en lo físico. Por ahí tenemos también una imagen que he compartido. Esto también afecta al cuerpo. Y por eso la procrastinación no es un asunto de mera holgazanería, de mera pereza. No, es un asunto mucho más profundo. Y hay un asunto en el que todos debemos ser conscientes es que a veces nos volvemos, como nos volvemos adictos a la dopamina, nos volvemos adictos al cortisol. En el cuerpo, ¿qué sucede? ¿Cómo se siente? Mucha ansiedad. Dios mío, no voy a poder. ¿Qué va a pasar? Y la ansiedad duele en el cuerpo. La ansiedad paraliza. La ansiedad duele en los músculos de las piernas. La ansiedad duele en el pecho. La ansiedad hace difícil que yo respire de manera correcta. Me siento, por lo tanto, pesado, me siento abrumado un poco al punto que a veces la ansiedad me congela, me paraliza. No soy capaz. Llega una gran intranquilidad y la necesidad de hacer otras cosas. ¿Cómo se llaman las otras cosas, Javier? Gratificaciones instantáneas. Entonces, como esto es tan difícil, palaporra y me dedico a ver televisión. O me dedico a comer. O me dedico a trotar. Porque no todo lo que yo hago como gratificación instantánea es negativo. Nada. Yo puedo buscar como gratificación instantánea. Yo me siento mejor montando bicicleta. Me voy a montar bicicleta. Entonces decimos, no, y montando bicicleta me inspiro. Pura paja. Estoy buscando cómo distraer la responsabilidad en otras cosas. Entonces, ya vieron cómo afecta las emociones, ya vieron cómo afecta el cuerpo. Y esas dos cosas terminan afectando el tercer cuerpo. Nosotros tenemos cuerpo físico, cuerpo sensible y emocional y cuerpo energético. Entonces, afectamos nuestro cuerpo energético. Nuestra energía se va al piso. Y eso hace que sea mucho más difícil pensar de manera lúcida, brillante. Y eso hace que sea muy difícil que yo logre resolver los problemas que tengo de fondo. Y eso hace que me vuelva más irritable. Y entonces estoy dispuesto a cazar pelea donde no la hay. Claro, me vuelvo ansioso. Hay otra imagen que responde un poco lo que había preguntado ya Javier hace un momento. Y es cómo podemos hacer conciencia de esto, que era lo que preguntaba Javier, para que la transformación se dé, se logre. No es un proceso mágico. Que aquí es importante que quede claro. Yo voy a hacer un ejercicio de PNL. Ya eso es magia. Sí, pero no. O sea, la programación es muy poderosa, pero no es magia. Y entonces, detrás de la procrastinación, se esconden estos elementos. Y preparamos ya la última imagen de Anita, que conectamos directamente con esta. Y es un pequeño texto que nos ilustra y nos ambienta. Entonces, detrás de la procrastinación, ¿qué se esconde? Voy a arrancar al revés. No, la anterior, porfa. Esa es la última. Esta es la última, John. La anterior, esa es. Entonces, me siento fácilmente abrumado. Lo que les decía hace un momento. O sea, es tanta cosa que ya no soy capaz. Por ahí hay gente asintiendo con la cabeza. Uy, sí. Falta de motivación, claro. Porque cuando yo me siento abrumado, irritado, como decía Javier. Cuando yo siento que soy incapaz, mi motivación se pierde. Porque mi energía desciende. Quiero hacer énfasis en la energía. Tengo muchas ideas y no soy capaz de concretar. Pierdo la lucidez. Detrás de la procrastinación está una pérdida poderosa de lucidez. Una pérdida poderosa de energía. Lucho contra todas mis dudas, pero como tengo poca motivación, energía baja y muchas cosas encima, pues las dudas no son fáciles de resolver. Y al final me siento ansioso y frustrado. Y las dos siguen siendo vampiros energéticos que me hacen sentir cada vez más incapaz. Entonces, no, yo no soy capaz de empezar este negocio. No, yo sé que no voy a ser capaz de conseguir ese cliente. No, yo sé que no soy capaz de... No soy capaz. Claro, estamos cerrados. Y ahora sí, vamos a la última que nos habías compartido. Yo generalmente no pongo textos, pero este me pareció muy importante. Porque aquí se conecta con lo que les estaba diciendo hace un momento. Por ello es que es muy difícil combatir la procrastinación solo por la vía mental. Dado que es una respuesta psicofisiológica, es decir, mente y cuerpo, cuya resolución más efectiva es yendo al origen. O sea, de dónde empieza mi miedo, de dónde empieza mi incapacidad de resolver. Generalmente está en el sistema nervioso. Y podemos hacer, desde la hipnosis clínica y desde la programación neurolingüística, descargar esa energía que está congelada. Y podemos construir, ojo, nuevos patrones y nuevas conexiones energéticas y neurales. Si nosotros rompemos ese patrón, es decir, ese ciclo de procrastinación, pues armamos un nuevo ciclo y un nuevo patrón que me permite ser mucho más efectivo y más eficiente. Eso es como reprogramar un computador. Está funcionando mal, venga, le cambiamos la tarjeta y le ponemos una nueva. ¿Lo puedo hacer yo solo o necesito un profesional como usted? Solo es más difícil. Claro, solo es más difícil. Hay cosas que definitivamente la autodeterminación y la autopedagogía pueden funcionar, pero es más difícil. Mire, yo consulto mucho texto de autoayuda. Pero cada vez estoy más convencido que cuanto más profundizo en el tema, más es necesario encontrar un par que me ayude. Porque sin duda la determinación es mía, pero la motivación en la mayoría de los casos viene de fuera. Y que no somos dados a ser autocríticos y reconocer de pronto lo que nos está pasando. Necesitamos de pronto a alguien que nos diga, venga, pero es que eso es lo que te está sucediendo. Bueno, voy a retomar dos cosas que ha hecho Javier. La primera es la base de la PNL. Quienes crearon la programación neurolingüística dijeron eso. La mente es un computador y yo puedo reprogramar los canales de ese computador. De hecho, expertos en PNL, como el doctor Armando Solarte, logra que personas que no caminan, declaradas cuadrapléjicas, vuelvan a caminar. Porque lo que hacen es la información buena la pasan a un canal bueno, eliminando el canal que está dañado. Espectacular, Solarte. Y eso que estoy diciendo es cierto. Entonces, claro, somos como un computador que se puede reprogramar. Puedo quitarle la basura y puedo ponerle información correcta. Lo segundo que ha dicho Javier, que es cierto, pero va mucho más allá de eso, es que en muchos casos nos damos demasiada madera. En otros nos echamos demasiadas flores. Por eso es importante que haya alguien que desde fuera me esté viendo y me esté ayudando para llegar a ese punto medio. Porque somos de bandazos. Nosotros difícilmente en nuestro juicio somos ponderados. O nos damos mucha madera y nos terminamos ahogando en esa necesidad de energía. O nos echamos tantas flores que no hacemos el proceso. Es muy curioso porque, digamos, pues uno que, más o menos las personas que tienen la edad mía, que somos de universidad y todas estas cosas, utilizamos mucho la procrastinación. Procrastinación. Bueno, es procrastinación. Y ahorita que tú hablabas, recuerdo que una vez en mis redes sociales, amigas, compañeras que yo sigo, publicaban eso. O sea, como que cogen eso como una burla. Como que no le ven la importancia que realmente debe tener. Y pues que uno también dice como que no, no importa. Muchas veces uno tiene ansiedad o se siente así, pero tiende a culpar otras cosas y realmente las raíces están en esto. Y pues uno no es consciente de eso. Inclusive ni siquiera yo era consciente. Yo sabía el significado de la palabra, pero no... O sea, era una de las que lo cogía a burla. Como, no, pues... Te voy a resumir, te voy a resumir, Pedro. Lo que está diciendo Alí. Mientras tú hablabas, ibas poniendo todos estos ejemplos, Alí me parecía perrito de taxi. No he estado pendiente del tema. Pero miren, digamos que hay que tomar el tema con tranquilidad, a veces con un poco de gracia. Pero hay que tomarlo muy en serio. O sea, la profundidad que esto tiene podría transformar una cantidad de vidas. Yo, como muchos, he procrastinado y no he roto completamente el ciclo. Todavía no lo he hecho. Estamos en evolución permanente. Pero lo que sí sucedió en mi vida es que desde el año 2022 yo decidí iniciar un proceso de romper el ciclo de la procrastinación. Y me he vuelto mucho más efectivo, mucho más eficiente en todos los aspectos. Uno de ellos, la educación. Yo vengo en un proceso muy juicioso desde el 2019, certificando todas las competencias, formándome. Pero solo el año, finales del año 2022, dije voy a tomar en serio esto y empecé a cumplir mis propias metas. A cumplir con mis propios indicadores. A utilizar el tiempo de una manera más efectiva y más eficiente. Y los resultados, sin duda, están en mi vida. Y eso permite que mi proyecto, que mi sueño, sea cada vez más alcanzable y yo sienta menos culpa. Entender que hay cosas que no se dan porque hay otros factores. Pero siento que lo que está de mi parte, todo está hecho. Esto que acabo de decir, deberíamos utilizarlo en todos los escenarios de la vida. Sienta usted que lo que estaba en sus manos, se hizo todo. Cumplió, estudió, presentó la propuesta, se formó, encontró conversaciones importantes con las que podía crecer. Y eso hace que la frustración, eso hace que la culpa, que nos lleva a la ansiedad, no aparezca. Y si aparece, sea leve y no termine generando crisis. Bueno, Peter, Peter. Perdón, desde Guarirucito te mandan muchas felicidades en tu cumpleaños. Gracias. Que la vida esté llena de muchas flores y muchas bendiciones para ti. Y dice, tuvimos la oportunidad de estar en varias conferencias con Armando Solarte. Es un ser maravilloso. Atentamente, Betty. Sí, sí. Armando Solarte es un ser maravilloso. Yo he tenido la fortuna de formarme con él, de estar en seminarios con él. Y definitivamente es un hombre de luz, es un ser de luz. Exactamente. Eso lo sentí una vez que tuvimos la oportunidad de estar en Bogotá. Y lo que decía es que ha parado gente. Es verdad, lo de una niña, él lo dice con orgullo. Una niña dominicana es. Sí. Dominicana. Una niña que paralizaba y él la hizo caminar. El poder está en la mente. En la mente, así es. Bueno, Peter, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, dirección, teléfono. Bueno, mis redes sociales, todas son Pedro Romero Coach. Tanto mi fanpage como el Instagram y el TikTok. Bueno, todo esto. Tengo una página web que pueden buscar. Tengo un canal de YouTube donde hay videos, hay información. Y ahí nos vamos conectando. A través de Boom también. Muchas gracias. Con ustedes tengo un muy bonito vínculo. Y vamos a empezar a hacer cosas. Así de que prepárense. Porque vamos a empezar a hacer seminarios, bot cam para la gente que está en todo el país viéndonos. Y vamos a empezar a transformar nuestra mente y nuestra vida a través de la hipnosis, la PNL, la medicina tradicional china. Y tengo un espacio físico hermoso. Me siento orgulloso de que cada vez que alguien va, incluso gente que ha recorrido centros holísticos por todo el país, entran a mi centro y dicen, esto es otra cosa, esto es otro mundo. Y está ubicado en la calle 6, número 2, 234, en el barrio Conejo. En la entrada del Calleón Perú. Así es. En la entrada del Calleón del Perú. En la Dorada Calas. En la Dorada Calas. Pedro, ¿y nos graduamos, no? Sí. Sí. Dígalo. Sí, sí, sí. Julio está lleno de celebraciones. Miren, yo les voy a confesar algo. Yo soy un hombre muy modesto, mucho. Yo he acumulado en estos últimos cuatro años, hacía cuentas con un coach que me está ayudando un poco. Todos necesitamos, desde afuera, lo que les decía, alguien que nos empuje. Tengo 14 certificaciones que he logrado desde el 19 a hoy. Para profesionalizar las competencias con las que vengo trabajando hace más de 30 años. Varias de ellas son certificaciones internacionales, una de ellas con convalidación de la Haya. Eso permite hacer temas holísticos en varios países de Latinoamérica. Entonces, el momento en que me voy a graduar también quiero compartir todo lo que he hecho. Y me graduo como psicólogo holístico con la Universidad de California. De hecho, ya recibí los títulos, ya lo que quiero es compartir en un espacio íntimo con mi familia. Bueno, no quería contar porque el espacio era íntimo. Con mi familia y algunos pocos amigos, pero sí, gracias a Dios, me graduo como coach en salud. Me graduo como psicólogo holístico. Saben que soy master coach en linoces clínica, experto en medicina tradicional china. Quiropraxia, bueno, un montón de cositas que no quería como... Has preparado que seguro. Pero, Pedro, mire, yo utilizo mucho una frase que se la aprendí a los abuelos. La gallina cuando pone huevo cacarea. Sí, eso, de otra manera. Y esas son las cosas que hay que cacarear, que mostrar son los logros que has tenido y que has luchado y lo has conseguido. Y eso es bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Peter, muchas gracias. Esperamos que sigas celebrando y pasando súper este cumpleaños y, bueno, todo lo que se viene por celebrar. Muchas gracias. Nos reencontramos nuevamente el próximo martes. Vamos a una pausa y ya regresamos con mañana. En la pausa, en la pausa. En la pausa. Pausa y ya regresamos. El carro normalmente paraba acá en la esquina. El anterior carro, antes de Bioher, y dejaba el desecho ahí enfrente. Ahora, con estos carros que son nuevos, no tenemos ningún inconveniente en ese sentido. Personalmente, el servicio de Bioher, desde que ingresó hace más o menos tres años, sigue la misma ruta. Es una empresa en un excelente servicio. Es muy agradable mirar que hay una buena recolección, unos buenos vehículos y, pues, que fuera de eso están los carromotos que se ingresan por todos los barrios donde no ingresa el carro, los carromotos sacando este material. Marquetería Vidrios y Aluminios J&G, donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamio para su obra en construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta, número 1128, Centro de La Dorada. Llámenos al 321-775-4900, con servicio a domicilio. Marquetería Vidrios y Aluminios J&G. Recibimos Neki y David Plata. Conocer las bellezas naturales de Caldas ahora es más fácil gracias al nuevo punto de información turística ubicado en el primer piso de la Gobernación. El volcán Nevado del Ruiz, el corregimiento de San Félix en Salamina, la belleza de Marulanda, el turismo de naturaleza, los recorridos por los cafetales y toda la belleza del departamento está en el punto de información turística. Gobierno de Caldas. Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable. Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud. Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas. Ubícanos en la calle 10, número 456, en La Dorada, Caldas. Llámanos al 312-775-6092. Somos Punto Saludable. En Bocaldas te invita a ser parte activa de este ciclo de cuidado en esta temporada de lluvia. Ayúdanos a proteger las bocatomas y las fuentes hídricas de posibles emergencias. Así juntos aseguramos un futuro lleno de agua y vida. Yo amo en Bocaldas. Agua, vida y futuro para todos. Ahora en La Dorada, Caldas, Granja de los Abuelos. Visítanos y disfruta de este hermoso lugar. Pasa un día increíble, perfecto para compartir en familia y amigos. Podrás alimentar a nuestros animales e interactuar con ellos. Pasear en bote. Cabalgata en pony. Conoce a nuestras cabras. Caballos miniatura. Avestruces. Mini Peaks. Y demás amigos de la granja. En La Granja de los Abuelos aprenderás la importancia de convivir en armonía con la naturaleza y los animales. Tus nuevos amigos de La Granja te esperan. Kilómetro 7. Vía hacia Guarinocito. Un kilómetro después de la entrada a Palma Real. Carril Derecho. Te esperamos. Granja de los Abuelos. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la carrera sexta número 1345 en pleno centro de La Dorada, Caldas. Llámanos en 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Descubre la belleza única de nuestra joyería artesanal Monarca. El detalle especial para él o para ella en diferentes materiales y estilos. En nuestra tienda encontrarás una selección de collares hechos a mano, piezas elaboradas con amor y dedicación. Estilos únicos para lucir en cualquier ocasión. Además encontrarás gran selección de joyas, collares, pulseras, tobilleras, aretes y más. Joyería artesanal Monarca. Ven y encuentra la joya perfecta que refleje tu estilo y personalidad. Visítanos en la carrera tercera número 1614, centro de La Dorada, Caldas. Joyería artesanal Monarca. Ferretería Electroluz, más cerca de su obra. Encuentra lo último en tecnología. Aires acondicionados Midea, enfriadores de aire y más. Todo en ferretería. Materiales para la construcción. Nuestro equipo de trabajo con gusto le atenderá. Le ofrecemos herramientas y pinturas Zapolín en la medida que necesite para su trabajo. Visítenos en la calle 11, número 752, Barrio San Antonio. En Ferretería Electroluz, encuentra la herramienta ideal para ese proyecto. Stanley, Total, Makita, Dual, Plantas Eléctricas, Martillos Eléctricos. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua. Y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Ferretería Electroluz, más cerca de su obra. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? Demorir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. Demorir Carnes al Carbón de Leña, disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en Demorir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Demorir Carnes al Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. Demorir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Coffee Late, cafetería de especialidad. Con los estándares internacionales de calidad. Donde te ofrecemos café de origen en sus diferentes procesos. Lavado natural y honey. Métodos de preparación. Capuchinos. Nevados. Café americano. Granizado de café. Acompañados de deliciosos postres. Cheesecake japonés. Torta de zanahoria. Sandwiches. Burritos. Tortas. Y muchas delicias más. Encuéntranos en la carrera segunda calle 12 esquina. Síguenos en redes sociales como arroba coffee late raya al piso artesanal. Llámanos al 310-455-8882. Somos Coffee Late. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz. Donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores. Trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta a número 540 Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Subtitulado por Jnkoil. Y bueno, continuamos con este martes de salud y bienestar. Y le vamos a dar la bienvenida a Kelly Ocampo, psicóloga. Quien viene también a Mañaneando hoy a hablarnos de unos temas interesantes. Kelly, buenos días. Bienvenida. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias para todos ustedes. Muy feliz de estar aquí en este espacio tan agradable y tan importante para nuestra región. Bueno, sí, es muy importante los martes de salud abordar todo el tema de nuestra salud física y mental. El día de hoy traigo un tema que está haciendo algo boom importante en todos nuestros medios, en todos nuestros ejercicios profesionales y es llamado el autosabotaje. Conocemos a manera muy común sabotear. Sabotear es cuando molestamos a alguien, cuando indisponemos a alguien, cuando nos burlamos de alguien, ¿cierto? Ese es el común y eso es lo que más conocemos y que en algunas ocasiones lo llegamos a experimentar en nuestra vida escolar, más que todo. Ahorita existe el autosabotaje, que viene siendo lo mismo, pero es cuando yo me lo hago a mí mismo. Cuando yo me burlo de mí mismo, cuando yo no creo en mí mismo. Resulta y pasa que nuestras conductas, nuestro comportamiento como ser humano siempre busca nuestro bienestar, siempre busca nuestra tranquilidad, siempre busca nuestra paz. Todas las conductas, todo lo que nosotros hacemos siempre es en busca de eso. Siempre es en busca de minimizar riesgos, de estar bien, de cuidarnos, ¿cierto? Porque pues ese es el método de supervivencia del ser humano, cuidarnos. Pero resulta que dentro de ese cuidado existe algo llamado zona de confort, que es prácticamente la cárcel que nosotros nos creamos y que no nos permite avanzar, ni salir, ni proyectarnos para hacer otro tipo de actividades, otro tipo de ejercicios, proyectos o tener otro tipo de conductas que nos puedan dar bienestar. Entonces, cuando estamos en esta zona de confort que a todos nos ha pasado, llega este autosabotaje. Empezamos con pensamientos limitantes y pensamientos catastróficos. Ejemplo, en el tema de deporte. Nos proponemos y nos motivamos a decir, mañana voy a ir a hacer ejercicio. Llega el día de mañana y no lo hacemos. Y empezamos con varias excusas y varias razones para nosotros autojustificar la razón por la cual no nos levantamos a hacer ejercicio. O cuando decimos, yo voy a empezar a hacer dieta para mejorar mi peso, para mejorar mi talla. Y a la final terminamos comiendo alimentos que no nos van a ayudar a esa dieta. ¿Ves? Entonces, cuando estamos en esta zona de confort, empiezan a llegar estos pensamientos, empiezan a llegar estas limitaciones, este autosabotaje. ¿Por qué razón nosotros como seres humanos llegamos a esa instancia? Como lo mencioné anteriormente, la zona de confort, el miedo más que todo. El miedo hace que nosotros a veces acabemos o dañemos ciertos momentos o ciertas situaciones. Por ejemplo, en las relaciones amorosas hay personas que se autosabotean, pero hacen que la relación sea imposible, hacen que la relación sea una catástrofe, hacen que la relación sea mala y no lleve a ningún lado. ¿Por qué? Porque la persona dice, no, es que yo no voy a ser capaz con una relación formal, yo no voy a ser capaz de brindarte lo que tú esperas, yo no voy a ser capaz de portarme como tú quieres que me porte. Ese argumento es autosabotaje, ese argumento es decir, es que yo no soy capaz, yo no voy a poder, es que yo no voy a ir, es que yo no, yo no, yo no. Ese es el autosabotaje que se crea y hace que las personas muchas veces no salgan de ahí y no se proyecten a la vida. Sigan siempre en el mismo círculo vicioso de sus acciones pasivas, de sus creencias, de sus pensamientos y a veces creamos esta atmósfera malhumorada en otras ocasiones. El autosabotaje, aparte de crearnos miedo, también hace crearnos sensaciones de incapacidad de creer en nosotros mismos. Podemos tener mucho potencial que las demás personas ven en nosotros, podemos tener demasiadas habilidades blandas y habilidades duras y nosotros no lo creemos, nosotros no las exponemos, no las ponemos en práctica. Entonces el autosabotaje desafortunadamente se ha convertido en una situación de tomar medidas hoy en día desde nuestra infancia, por ejemplo, en la adolescencia y en la vida adulta todavía, porque hace que nosotros no crezcamos a nivel personal, a nivel profesional, a nivel social. También nos limita a tener estas relaciones sociales con el resto de personas, nos limita también a no creer en que hay algo más allá de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Así es, pero ¿cómo, Kelly, cómo afrontar esos miedos que es lo que vemos que es como la raíz? ¿Qué es lo que hace que nos limitemos y nos cerremos y empecemos ese autosabotaje para no avanzar y seguir dándonos palos, lo que llamamos nosotros, lo que empezamos a dar es palos? Bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer? Resulta que cuando esta sensación la tenemos, o sea, es difícil, pero no imposible identificar eso en nosotros mismos. Primero, va en la autoconciencia, o sea, saber de que sí, o sea, si yo ya llevo más de tres veces intentando hacer algo y no lo hago y empiezo con excusas, ahí me estoy autosaboteando. O sea, primer paso, la autoconciencia. Segundo paso, si sientes que no puedes hacerlo, o sea, lo más recomendable es buscar ayuda. Puedes buscar ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, de un coach, de una persona que... De un profesional. Sí, de una persona que tú sientas, que tú sientas y sepas que sí te va a ayudar y te va a orientar, ¿ves? Porque eso es lo que necesitamos muchas veces, que alguien nos diga, que alguien nos oriente, que alguien nos empuje y nos diga, vea, pasa esto, 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 porque a veces somos cerrados y no vemos el problema en nosotros mismos, sino que muchas veces vemos el problema en los demás, pero no vemos el problema en nosotros mismos. Entonces, una de las mejores formas es la autoconciencia, buscar ayuda y empezar a tomar todas estas orientaciones, estas recomendaciones y empezar a dar el paso. O sea, con un solo paso que tú des, ya empiezas a salir de ese autosabotaje. Hay muchas personas que, o sea, realmente no reconocen, no reconocen, pues por lo menos ahorita que hablábamos con Pedro, son cosas que normalmente uno hace pero las normaliza, no, no, pues no es consciente de que se está autosaboteando, bueno. Entonces, ¿cuáles son los signos o cuáles son los factores que uno identifica para saber si tiene o si tiene autosabotaje? Bueno, resulta y pasa, y yo siempre lo he dicho como psicóloga, que todas nuestras conductas tienen una raíz en la crianza que recibimos, en el aprendizaje recibido de nuestros padres. Porque tú quieres ver, identificar o entender las conductas de un niño, mire a los papás. Eso es de ahí, o a veces cuando estamos en la vida adulta, ay, ustedes dos se comportan igualito, el papá y el hijo, ve a los igualitos como son. ¿Por qué? Porque todo lo aprendemos de nuestros padres y de la crianza. ¿Qué es lo que pasa en el autosabotaje? ¿Cómo lo podemos identificar? Como lo mencioné, si tú estás queriendo hacer cosas, si te has trazado metas, proyectos, estudios, labores, y no lo has hecho, no lo has cumplido, entonces identifica. Bueno, yo dije que yo me inscribí en el gimnasio, pero resulta que yo no fui tan. Tan, ese es un factor de autosabotaje. Yo compré estos alimentos para empezar la dieta, pero no, se dañaron porque a la final no la hice, eso es autosabotaje. Todo ese tipo de acciones, cuando tú empiezas algo y no lo terminas. O sea, esa es la mayor causa y la mayor identificación que podemos nosotros hacer. Cuando proponemos y estamos motivados a hacer algo, pero a la final no lo hacemos. Perdón, eso está relacionado mucho con esa típica frase que uno dice, mis traumas, mis chistes. O sea, cogerse uno de burla con los acontecimientos o con las acciones para justificarlas. Y cuáles son esos factores psicológicos que contribuyen a ese autosabotaje. Digamos, ahorita hablábamos que en la procrastinación estaba la ansiedad, la depresión, bueno, la frustración. ¿Cuáles son esos factores psicológicos que trae ese autosabotaje? Los factores psicológicos, pues como lo acabas de mencionar, efectivamente también son la ansiedad y la depresión y el estrés. Estos tres son los que más aquí como que hacen un triángulo de las bermudas y nosotros quedamos adentro. Haz de cuenta eso. ¿Ves? Y nosotros qué debemos hacer? Empezar a trabajar. Si yo sola no puedo, busquemos ayuda inmediatamente. A veces creemos y seguimos con la falsa percepción y creencia de que el que busca ayuda es porque está enfermo, es porque está loco, es porque está mal. Y no, muchas veces nosotros necesitamos solamente hablar con alguien y ya. Yo diría que esas son muchas de las limitantes. Tú nos decías que podemos empezar a identificar nosotros, pero muchas personas no aceptan o no tienen como esa facilidad de decir, ven, yo estoy presentando estos problemas y tenemos amigos en nuestro entorno. ¿Cómo poder nosotros ayudar a ese amigo que vemos que está presentando ese autosabotaje? Bueno, resulta que nosotros muchas veces como seres humanos, como humanidad, siempre buscamos ayudar al otro y proteger al otro porque esa es como nuestra principal función en este mundo. Cuando nosotros identificamos a alguien así con estas conductas limitantes, que se autosabotea, muy sutilmente y muy respetuosamente decirle este tipo de cosas, hacerlo caer en cuenta de que no se autosabotee. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella, nosotros salimos a correr, ¿cierto? Y ella decía, no, es que yo no corro porque es que no, no, a mí me molesta mucho la rodilla y yo no puedo. Entonces, muy respetuosamente yo le dije, no, amiga, es que nos podemos ir caminando, podemos hacerse suave, no digas que no puedes. Te hay que decir, debo mejorar mi condición. O sea, hay que empezar. Sí, intentarlo y empezar a cambiar el discurso porque es que el discurso y las palabras tienen un poder impresionante. Es impresionante, ¿ves? Entonces, si tú dices, no puedo, no soy capaz, no quiero, entonces ya tú te estás negando a eso. ¿Ves? Entonces, muchas veces nosotros caemos fríamente en, tenemos la motivación inicial, pero la perdemos fríamente porque ya nos falta la disciplina. ¿Ves? Y es muy difícil. Todo mundo puede tener la motivación, pero muy difícilmente pueden tener la disciplina para hacer las cosas y terminar las tareas que se proponen. Tú no te imaginas, por ejemplo, cuántas personas no inician un curso y no lo terminan. Un curso de inglés, un curso de Excel, un viaje, solamente miran los tiquetes, solamente preguntan, solamente dicen si voy a ir, si lo voy a hacer, pero a la final no hacen nada. ¿Ves? Entonces, de ahí parte también de que nosotros reconozcamos eso porque más allá de esta vida que tenemos, hay muchas cosas que podemos nosotros tener para ser felices. Muchas personas, el círculo social es muy importante para nosotros salir de esa zona de confort y de ese autosabotaje, porque hay personas que son muy solitarias, muy individualistas, pero son las personas que más necesitan un círculo social. Pero resulta que muchas veces ese círculo social no llega a la persona, la persona es la que debe llegar y darse cuenta de todo lo que había estado perdiendo por no creer en sí misma, por no tener autoestima, por pensar siempre de que la gente piensa. No, o sea, uno no debe pensar, es que yo no hago esto porque la gente va a pensar. No, la gente no va a pensar nada. Y si lo piensa, pues, ¿qué pasa? O sea, tú no estás haciendo nada malo. Eso, eso es cierto y yo creo que eso es un factor muy importante que a uno lo limita y le afianza esos miedos. El estar siempre, ¿qué va a pensar el otro de mí? Si yo hablo, si yo digo, esos miedos se los digo porque a mí me pasó cuando estaba en primaria. Estuve en tratamiento psicológico porque tenía un complejo que cuando yo iba a hablar yo sentía que todo el mundo se iba a burlar de mí. Que si yo decía algo iba a ser pues la comidilla y no iba a hablar. Entonces eso me daba miedo, me daba pánico y había una niña que sí, de pronto se burlaba. Entonces esas cosas, esos miedos y el pensar qué va a decir el otro, se va a burlar, le va a gustar, no le va a gustar. No, es como me sienta yo. Yo creo que un factor también clave es la falta de reconocer que, o sea, que uno es así. O sea, como ser consciente de que me estoy lastimando yo misma y no lo estoy ignorando, no me estoy dando cuenta que mis acciones y la forma de pensar me están afectando a mí, a nadie más que a mí. Exactamente, sí. O sea, ese es un factor muy fuerte, el pensar que el otro va a pensar de mí. Eso. Eso definitivamente es un castigo que nosotros mismos nos hacemos. Pensar que el otro va a pensar, pensar que el otro qué va a decir, pensar que el otro me va a mirar, pensar que el otro dijo cuando el otro ni siquiera... Ni siquiera se le ha pasado por la mente, ni ha prestado atención a lo que uno está sintiendo o pensando que él o ella tienen ahí en su mente. Exactamente. Y también algo muy importante es nosotros apropiarnos de las habilidades que tenemos. O sea, nosotros como seres humanos todos tenemos habilidades, todos podemos ejercer cualquier tipo de profesión si nosotros no lo proponemos, cualquier labor. Nosotros podemos tener muchos amigos, amistades, hacer muchas cosas por nosotros porque es que la vida es de un momento, la vida en cual en cualquier momento se nos va. Y pues, ¿qué hicimos? ¿Qué disfrutamos? ¿Qué fue lo que pasó? El miedo no me dejó, la zona de confort no me dejó. No hice ese viaje porque no preferí quedarme en la casa con mis papás. No salí a montar bicicleta porque me daba miedo caerme, ¿ves? O sea, todo eso nos limita a nosotros. Kelly, tú que eres profesional especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, como psicóloga, ¿se ve mucho ese autosabotaje en la parte laboral? Sí, completamente. El autosabotaje en la parte laboral, pero también porque viene influido de conductas de la alta gerencia de un orden jerárquico. ¿Ves? Entonces, si por ejemplo el jefe es el que manda y el jefe es el que hace todo, entonces muchos colaboradores se minimizan y no hacen nada y no potencian y no resaltan esas habilidades que tienen para contribuir a la organización. Muchas veces viene de ahí. Otras veces, como lo mencioné anteriormente, viene ya de acuerdo a la personalidad de cada uno, a la crianza recibida, todos esos factores genéticos también, todo eso influye. Pero, ¿qué es lo más importante? Reconocerlo y empezar a trabajar. Si tú no reconoces que estás fallando, que necesitas ayuda, necesitas apoyo, que tú puedes dar más, entonces ahí es donde viene el problema real. Yo digo que también, tú decías que es muy importante el entorno en que la persona se desenvuelve. Y yo estaba pensando que muchas veces uno se autosabotea por el entorno. Digamos, hay personas que le empiezan a decir a uno, es que tú no eres capaz, es que tú no lo haces bien, es que tú esto, tú lo otro. Entonces uno empieza como, o sea, a partir de eso uno también empieza a tirarse duro y empieza a perder esa confianza con uno mismo. Entonces, si uno llega a un trabajo, uno piensa, no, es que a mí me dijeron que yo no lo hacía bien, entonces mejor yo no lo hago. Entonces también, como es importante alejarse de esos círculos que inconsciente o conscientemente le están afectando a uno y le están llevando a hacerse ese autoestima. Sí, exactamente. Hay círculos que son dañinos, hay amistades y familiares que son dañinos para el crecimiento personal, que es lo ideal. Claro, alejarse si se puede. Segundo, pues no contarle a esta persona sobre las metas y los proyectos que tenemos, porque como lo mencioné, las palabras tienen poder. Entonces, si yo te cuento a ti, mira, me voy a ir para Estados Unidos, pero no le digas a nadie. Y tú mentalmente dijiste, bueno, y esta con plata de dónde? Ya inmediatamente ya la energía tuya ha causado algo en ese viaje que yo voy a realizar, porque las energías también influyen en eso. O sea, todo, todo tiene mucho que ver en este autosabotaje que nosotros a veces hacemos hacia nosotros mismos y que recibimos de los demás el sabotaje. A veces la misma familia no cree en nosotros. A veces la misma familia le dice no aspire a tanto que no le voy a dar tanto. ¿Usted para qué va a estudiar eso si usted no va a ser capaz? Porque lo he escuchado. He tenido chicos en consulta donde los propios padres le dicen eso a los adolescentes cuando las palabras y más del grupo familiar impactan muy fuertemente en esta toma de decisiones, en estas conductas. No, yo no voy a ir porque es que mi mamá dice que no, que yo para qué voy a estudiar eso, que mejor me quede atendiendo la tienda, que esto es lo que nos está dando, que porque es que el gobierno no nos está dando plata. Y es que esto va de mal en peor. Entonces, todo ese argumento, todas esas palabras, cuando realmente lo que necesitamos son personas a nuestro alrededor que nos motiven, que nos ayuden a salir adelante. Si yo, si a mí se me dificulta, yo más que nunca necesito ese tipo de personas en mi vida, personas que me saquen de esa zona de confort, que me motiven, que me alienten, que me hablen bonito. ¿Ves? Porque entonces yo voy a seguir entonces en lo mismo. Bueno, Kelly, ¿dónde podemos encontrar a Kelly para tener una asesoría de este tipo? De pronto alguna persona puede estar presentando en estos momentos ese autosabotaje o otros diferentes temas. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, claro. Me pueden contactar al WhatsApp 313-652-1103. Allí me pueden llamar, me pueden escribir y concretamos una cita, un encuentro, alguna actividad de acuerdo a la necesidad que la persona identifique de acuerdo a lo que se esté exponiendo. Porque como te mencioné y como sabemos nosotros, en muchas ocasiones necesitamos solamente hablar con alguien. Pero a veces no hablamos ni con nuestros amigos ni con nuestra familia por lo mismo. Porque nos sabotean, porque nos cogen de burla, porque nos critican. Entonces, lo mejor es buscar una ayuda profesional externa y ajena a mi vida personal. Y sería lo más idóneo buscar un profesional porque muchas veces, exacto, como dice Aline, nosotros de pronto lo podemos, no sabemos cómo se está sintiendo en realidad esa otra persona. Y lo podemos coger como en burla. Ah, este sí le gusta, este sí es llorón. Este le gusta inspirar. De pronto puede ser una recocha, pero la otra persona se está sintiendo tan mal que lo toma personal y puede sentirse atacado. Entonces, por eso sí es mejor un profesional en ese ámbito. Sí, claro, es que todos somos un mundo diferente. Yo te puedo decir a ti, ese vestido rojo te queda feo y tú puedes decir, a mí no me importa. ¿Ves? Como también te puedo decir y tú vas a decir, ay no, Kelly me dijo que este rojo me queda feo. No me vuelvo a poner vestido rojo, me voy a cambiar ya este rojo. ¿Ves? O sea, porque todos somos una cabecita totalmente diferente. Percibimos la realidad de una manera diferente. Nos sentimos muy diferente. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con las palabras, con lo que le decimos al otro. Sí, porque nadie sabe la vida de nadie, nadie sabe los problemas. Mucha gente está pasando por situaciones. Muchas personas tienen su propia lucha en su vida, que a veces solo se la cuentan a Dios y nadie más se entera. Entonces, sí hay que tener demasiada empatía y tacto al momento de escuchar o de hablar con el compañero. No burlarnos de pronto de sus aciertos, de sus desaciertos. No tomarlo de burla. ¿Ves? Eso es importante. Sí, yo creo que realmente si uno no tiene nada bueno o positivo que decirle a una persona, es mejor que se quede callado. Sí. O sea, si tú piensas que está fea, si está gorda, si está flaca, no pasa nada, es ella, no tienes por qué hacer esos comentarios negativos. Muchas veces las personas se aprovechan para hacerlo delante de otras personas y minimizar a esa persona, hacerla sentir mal, ofenderla. Y por eso después empiezan los problemas de autoestima, de confianza a sí mismo. Bueno, y una cantidad de problemas que se desenvuelven a partir de eso. Sí, claro. Si tú no tienes la suficiente confianza con esa persona, es mejor que tú no digas nada ni tampoco vayas a replicar nada. Porque todo lo que tú digas, eso también impacta en tu energía. Si tú quieres hablar mal de alguien, eso va a impactar y a dañar tu energía y tu aura. Eso definitivamente es así. Entonces, si no tienes confianza, no le digas nada. Si es tu mejor amiga, obviamente, pues uno ya tiene esa confianza de decirle, oye, mira, esto no te queda bien. Mira, organizate la luz. Y aún así hay que buscar el momento y que sea solas, que nadie más se entere. Porque eso también, por más que sea la mejor amiga o el familiar, o también puede indisponer porque uno no quiere a veces que las demás personas se enteren del problema que uno esté presentando. Exactamente. Y aceptar pues este tipo de orientaciones o recomendaciones. Eso también es importante para nosotros salir de ese autosabotaje. Kelly, muchas gracias. Invitada siempre a Mañaneando con todos estos temas interesantes que nos ayudan muchísimo para nuestro bienestar, para nuestra salud mental. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y nos estaremos viendo próximamente con otro tema. Claro que sí. Vamos a una pausa y ya regresamos con Mañaneando. Mañaneando con todos estos temas interesantes. El carro normalmente paraba acá en la esquina del anterior carro, antes de Bioher, y dejaba el desecho ahí enfrente. Ahora, con estos carros que son nuevos, no tenemos ningún inconveniente en ese sentido. Personalmente, el servicio de Bioher, desde que ingresó hace más o menos tres años, sigue la misma ruta. Es una empresa en un excelente servicio. Es muy agradable mirar que hay una buena recolección, unos buenos vehículos y pues que fuera de eso están los carromotos que se ingresan por todos los barrios donde no ingresa el carro, los carromotos sacan de este material. Marquetería Vidrios y Aluminios J&G Conocer las bellezas naturales de Caldas ahora es más fácil gracias al nuevo punto de información turística ubicado en el primer piso de la Gobernación. El volcán Nevado del Ruiz, el corregimiento de San Félix en Salamina, la belleza de Marulanda, el turismo de naturaleza, los recorridos por los cafetales y toda la belleza del departamento está en el punto de información turística. Gobierno de Caldas. Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable. Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud. Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas. Ubícanos en la calle 10, número 456 en La Dorada, Caldas. Llámanos al 312-775-6092. Somos Punto Saludable. En Bocaldas te invita a ser parte activa de este ciclo de cuidado en esta temporada de lluvia. Ayúdanos a proteger las bocatomas y las fuentes hídricas de posibles emergencias. Así juntos aseguramos un futuro lleno de agua y vida. Yo amo en Bocaldas. Agua, vida y futuro para todos. Ahora en La Dorada, Caldas. Granja Los Abuelos. Visítanos y disfruta de este hermoso lugar. Pasa un día increíble. Perfecto para compartir en familia y amigos. Podrás alimentar a nuestros animales e interactuar con ellos. Pasear en bote. Cabalgata en poni. Conoce a nuestras cabras. Caballos miniatura. Avestruces. Minipix. Y demás amigos de La Granja. En La Granja Los Abuelos aprenderás la importancia de convivir en armonía con la naturaleza y los animales. Tus nuevos amigos de La Granja te esperan. Kilómetro 7. Vía hacia Guarinocito. Un kilómetro después de la entrada a Palma Real. Carril Derecho. Te esperamos. Granja Los Abuelos. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la carrera sexta número 1345 en pleno centro de La Dorada, Caldas. Llámanos en 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración, en Casa Linda. Descubre la belleza única de nuestra joyería artesanal Monarca. El detalle especial para él o para ella en diferentes materiales y estilos. En nuestra tienda encontrarás una selección de collares hechos a mano, piezas elaboradas con amor y dedicación. Estilos únicos para lucir en cualquier ocasión. Además encontrarás gran selección de joyas, collares, pulseras, tobilleras, aretes y más. Joyería artesanal Monarca. Ven y encuentra la joya perfecta que refleje tu estilo y personalidad. Visítanos en la carrera tercera número 1614, centro de La Dorada, Caldas. Joyería artesanal Monarca. Ferretería Electroluz, más cerca de su obra. Encuentra lo último en tecnología. Aires acondicionados Midea, enfriadores de aire y más. Todo en ferretería. Materiales para la construcción. Nuestro equipo de trabajo con gusto le atenderá. Le ofrecemos herramientas y pinturas Zapolín en la medida que necesite para su trabajo. Visítenos en la calle 11, número 752, Barrio San Antonio. En Ferretería Electroluz, encuentra la herramienta ideal para ese proyecto. Stanley, Total, Makita, Dual, Plantas Eléctricas, Martillos Eléctricos. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua. Y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Ferretería Electroluz, más cerca de su obra. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? Demoler Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. Demoler Carnes al Carbón de Leña, disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en Demoler Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Demoler Carnes al Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en la Dorada Caldas. Demoler Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Coffee Late, cafetería de especialidad. Con los estándares internacionales de calidad. Donde te ofrecemos café de origen en sus diferentes procesos. Lavado natural y honey. Métodos de preparación. Capuchinos, nevados, café americano. Granizado de café. Acompañados de deliciosos postres. Cheesecake japonés. Torta de zanahoria. Sandwiches. Burritos, tortas y muchas delicias más. Encuéntranos en la carrera segunda calle 12 esquina. Síguenos en redes sociales como Arroba Coffee Late, raya al piso artesanal. Llámanos al 310-455-8882. Somos Coffee Late. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz. Donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores. Trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta a número 540 Barrios Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Continuamos con Mañaneando, Aline. Es momento de seguir con la belleza. Lo que tanto nos gusta a nosotros. Y a los hombres también. También, sí. Ponernos bellas. Hemos tenido un día interesante hoy. Tuvimos la belleza con Lore. Y hoy tenemos un video sobre... El cuidado que debemos tener de nuestra piel. Sabemos que nuestro rostro recoge muchas impurezas, muchas cosas. Y más nosotras las mujeres que nos maquillamos, utilizamos cierto tipo de productos. Esto va afectando nuestra piel. Hay que tener ciertos cuidados antes de realizarnos un maquillaje. Y aquí tenemos una experta que nos va a hablar de esto. Entonces, veamos el video. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Hernández. Y estoy acá desde mi estudio, Natalia Hernández Médica. Hoy les estaré mostrando un tip de cómo preparar la piel. El primer paso, después de lavar nuestro rostro, de tenerlo totalmente limpio, vamos a utilizar un tónico de rosas. En este caso, estaré usando este. Y vamos a limpiar. Para que nuestro rostro esté totalmente limpio e hidratado. Bajamos al cuello. Es muy importante también dejar secar muy bien cada producto. Estaré usando también este tónico astringente de la marca Natura. Eso es para personas de piel grasa o piel mixta. Y vamos a aplicarlo a toquecitos en la zona T, que es nuestra piel, nuestra parte más oleosa. Dejamos secar. Y vamos con este hidratante. Este es de la marca Girly. Lo pueden conseguir conmigo. Todos nuestros productos se aplican de adentro hacia afuera. Y vamos a realizar un masajito. Y nos vamos con una segunda hidratación. Esto con el fin de dar un acabado perfecto a nuestro maquillaje. Dejamos secar. Nuestro último paso es el contorno de ojos. En este caso, estaré usando el de la marca Sesderma. Y aplicamos de adentro hacia afuera. Esta parte es muy importante hidratarla, ya que aplicamos demasiados productos. Sean correctores, iluminación. Entonces, es muy importante hacer la hidratación de esta edad. De esta parte. Y bloqueador de labios. Espero les haya gustado este tip. Y los espero por acá. Natalia Hernández nos está dando esos tips y cuidados, como decíamos ahorita, que debemos tener antes de realizar un maquillaje. ¿Usas el agua de rosas? Sí, es súper buena. Pues yo que utilizo mucho el transporte de moto. El polvo acostumbra pues llenarse la cara de impurezas, de tierra, de mugre. Entonces, cada que llego a la casa a retirar un maquillaje, eso queda ni siquiera de maquillaje. O sea, queda negro de mugre, de la tierra. Y pues si uno no hace la limpieza adecuada, entonces ahí es donde empieza a salir el acné, las espinillas, los barritos. Y bueno, una cantidad de cosas. Entonces sí es importante tener el cuidado para las personas que nos maquillamos antes y después. Recordar siempre acostarse sin maquillar. Y de hecho, no solo nosotras como mujeres que nos maquillamos, sino también los hombres. Los hombres o esas niñas jovencitas o los niños acostumbrarse a limpiarse con esa agüita de rosas. Porque ese pomito va a salir sucio. Así no se maquillan. Inclusive que yo creo que la parte más sucia del cuerpo son las manos y la cara. O sea, el rostro, porque es donde uno recibe, bueno, uno se toca con las manos, el viento, mejor dicho. Entonces sí es muy importante además porque el rostro es nuestra presentación. Así es. Bueno, ¿y te gusta comer saludable? Claro que sí, me encanta. Me gusta comer. Y Punto Saludable tiene esas cosas que son ricas. Porque nadie, o se nos metió a veces de pronto en la cabecita que comer saludable es comer feo. Pero no. En Punto Saludable encontramos diferentes productos donde podemos comer o desayunar o tener una tarde. Un snack. Exacto. De comer algo rico. Ahí vemos unos sándwiches muy ricos, saludables. Una bebida con colágeno. O sea, diferentes productos que estamos comiendo, estamos saciando esa hambre que nos da, pero también nos estamos cuidando. Además porque son muy altos en proteína y pues lo que necesita el cuerpo es proteína para tener energía, para adelgazar. Inclusive también es muy importante consumir alta energía o para subir de peso. Y allá en Punto Saludable pueden encontrar todo. Así es, este lo ubicamos en la calle 10 entre carreras quinta y cuarta. Ahí está ubicado Punto Saludable donde ustedes pueden conseguir diferentes productos para que se cuiden, coman saludable. Claro que sí. Nos vemos mañana. Llegó el momento de irnos mañana con tu día favorito. Sí, turismo. Mañana tendremos miércoles de turismo, así que sigan conectados con nosotros. Nos reencontramos mañana nuevamente con Mañaneando. Chao. Mañaneando por estilo, la mañana se llenara de color, risas y sonrisas, no hay mejor despertador. Magazine Mañaneando.